Siempre fui muy bueno para molestar gente. Entonces, como que me gustaba arder a mis amigos o a los no amigos hasta llegar al punto de que me quisieran golpear. O sea, todos mis amigos en algún momento me quisieron agarrar a golpes. Y mis amigos, algunos me madrearon, otros se contuvieron por ser amigos, pero los que no eran amigos sí me madrearon. O sea, yo era de molestar hasta tener que salir corriendo, brincarme la barda. O sea, pero como que eso era así. Pero estás hablando de la primaria, secundaria. Ajá, de primaria, secundaria y prepa. Y siento que lo que pasó es que cuando me pusieron la cámara enfrente, pues no es como que yo quise agradar en la cámara. Más bien me daba igual. Eras tú. Ajá, exacto.